Conoceremos hoy al grupo deportivo Miranda, que con más de 20 años de existencia sigue fiel a la montería entre amigos. Cerrada la temporada general de caza mayor, solo se podrá seguir cazando la cabra montés y el jabalí por daños. Mañana se cierra la veda para la caza de perdiz con reclamo en los cotos del grupo 1. Los cazadores piden más recursos para frenar el robo de perros de caza, principal fuente de abandono. Entramos en tiempo de gestión cinegética. Hablaremos del lenguaje que se utiliza en cetrería. El primer premio de periodismo Mundo Rural, los datos del Observatorio Cinegético y cómo manipular las carnes de caza, lo veremos en la red. Para terminar, aprovechamos un temporal de Levante en la costa malagueña para pescar buenos argos.